Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube asociado a iTuring.com, el mejor referente en temas tecnológicos para todos nuestros usuarios. Hoy te vengo a enseñar cómo desde tu Samsung Galaxy A20 puedes compartir internet. Así, cuando una persona cercana a ti no tiene red, tú se la puedes compartir para que así todos puedan compartirse archivos y puedan navegar de la misma forma. Quédate porque ya mismo te lo vamos a enseñar. Para compartir internet desde tu Samsung Galaxy A20s es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es dirigirte a ajustes. Cuando ingresas, dentro de las primeras opciones encuentras conexiones. Ingresas y seleccionas conexión compartida y modem. Cuando estás en esta pantalla, debes dirigirte a conexión compartida. Lo primero que debes hacer es activarla. Una vez la activas, debes desactivar la red Wi-Fi. Así que te saldrá este mensaje que te permite desactivarla de inmediato. Cuando lo haces, vuelves y la activas o lo hace automáticamente. Una vez lo tienes, ingresas al rubro. Y aquí podrás ver el nombre de la red de tu móvil y la contraseña para que así puedas compartir estos datos con la persona con que quieras compartir tu red o la red del dispositivo. Por otro lado, en la parte inferior podrás ver los dispositivos conectados a tu red y así tener un control de quienes están conectados a ti y quienes están consumiendo de tus datos. Y por último, si deseas modificar el nombre de la red y la contraseña del móvil para que sea mucho más fácil o mucho más difícil el acceso, debes presionar en configurar. Y aquí te permite cambiar el nombre de la red y también cambiar la contraseña. Y será mucho más fácil luego o mucho más difícil compartir tus datos. Todo depende de cómo lo quieras hacer y este proceso ya lo has terminado con éxito. Ya lo tienes. Ahora que ya sabes cómo compartir internet desde tu Samsung Galaxy A20, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En la parte inferior puedes verlas y en la parte superior en la tarjeta. Te invito a que te suscribas al canal, nos dejes likes, comentarios, inquietudes para así ayudarte a resolverlas. Y por último, no dudes en seguir nuestra agencia de marketing digital Isnoal para contarte todo lo que hacemos en nuestro día a día y compartirte buenas prácticas del marketing. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.